Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen para enfrentarse Con la muerte Nos dejamos llevar por huracanes Y nunca necesitamos volver Porque de ningún sitio somos O hemos partido Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño De ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos de lo que nos circunda Sin otra razón que estas crueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún Dios Porque somos dioses en nuestra burla Y ni siquiera ambicionamos morir Porque de alguna manera ya hemos muerto Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño De ciegos amantes del sol De ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia De ciegos amantes del sol ¡Bravo! ¡Qué barbaridad, no?! ¡Y su poema! Cruz! ¿Tengo un cruz? Un poema de Edrapaos Ah, un pollo de petula. Salutación tercera. Muy bien. Burlémonos de la petulancia de The Times. Carcajada. Y de sus críticos amordazados. Serán pagados cuando por entre sus órganos se muevan los gusanos. Son estos los que pusieron trabas a la novedad. He aquí sus lápidas. Dieron apoyo a la mordaza y a la argolla. Una pequeña caja negra les da al verde. También a vosotros sucederá. Obstruccionistas con vientres de furcia. Enemigos jurados de las buenas letras y la libre expresión. Hongos, gangrena que no tiene fin. Venga, empecemos un nuevo trato. Dejemos de una vez intrigas y condescendencias. Escupamos a quienes dan palmaditas de estómago satisfecho para sacar tajada. Salgamos un poco al aire libre. O tal vez moriré a los treinta. Tal vez tendréis el gusto de profanar mi tumba de pobre. Espero que os divirtáis. Os prestaré toda mi colaboración. Hace ya mucho tiempo que tenéis la costumbre de eliminar a buenos escritores. O bien los volvéis locos. O bien guiñáis en cuanto se suicidan. O bien les perdonáis sus drogas y habláis de genio y locura. Pero yo no me volveré loco para contentaros. Ni os voy a halagar con mi muerte temprana. Oh, no voy a... Yo voy a aguantar el tipo. Sentiré vuestro odio culebreando entre mis pies como un agradable cosquilleo digno de ser mirado con desdén. Aunque muchos se muevan con recelos tembenosos de decir que os odian. ¿A qué saben mis botas? Aquí tenéis el sabor de mis botas. Acariciadlas. Lamez el betún. ¡El amor! El rapa uno murió a los 30 y a los casi 90 y pico. O sin casi. Es el hombre que estuvo encarcelado al aire libre, ¿no? Sí, en una jazla. ¿Pero por qué? Le acusaban de... ¿Se sabe de qué lo acusaban? Pero no era de traición porque estuvo así... Chibó una relación así apoyando a Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. ¿No había una cosa así? Sí, sí, vete a saber. Pero le acusaban por ambas palabras. De antipatriota. De antipatriota, sí. De traidor cuando volvió a Estados Unidos. ¡Jaj! Que no hay que fiarse de Estados Unidos ni un pelo, ojo. Señores. Soy un grupo y todo en el exacto borde del abismo. ¿Cómo presentamos el programa? ¡Eugenia! Grupo Cero. Soy un grupo. Explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. ¡Pase, pase! La libertad no tiene nombres, no tiene parientes, no tiene estatuas. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Mancloa, poetas despiertos en acción. Muy bien. ¡Ah, una canción! ¡Muy bien! Lo que quería la canción. Sí, 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 sí. Ah, no, vamos a hacer esta, ¿no? Vamos a hacer esta. Vamos a hacer lo del policía. Cuando venga la policía y te quiera deprender Por fumar o por beber en la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre ya te molestó con eso Y enciendiéndole un porrito le haces probar el baile Y el policía sabió después de probar Lo que al jovenzuelo no le parece mal Asombrado le dirá Escúchame, chaval Esta mierda no es para fumar Vamos a comisaría que te quiero denunciar Por la baja calidad de nuestra diosa María Vamos a comisaría que te quiero hacer probar Una plantita casera que no cuesta casi nada Tú la debes cuidar Cual si ella fuera Orquírea misteriosa Un niño casi Dios Meciéndose En tus brazos Cuando el sol no se aguanta Tú deberás congelarla Y cuando el frío las mata Tú deberás abrigarlas Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerá en el barcón de tu casa Una plantita de amor Y en menos de seis meses Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor A ver, ser lo mínimo Hazte lo máximo Adelante Y escribir y escribir Y si lo deseas Tocar el millón Y amar la belleza Y ser libre Por fin, por fin, por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer A aquel funcionario A un madero también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformó en medicación Si tienes un dolor En el alma En el cuerpo Encuéntrate con María Pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar El joven asombrado Preguntó por el sexo Y al sabio policía Si le contestó Cuando ella decide Proponer el sexo El mundo se arrodía Pidiendo perdón Perdón, perdón, perdón Y es tan profunda su danza Y tan terca su razón Que el sexo lo rompe todo También nuestro corazón Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Iluminado por una pasión Y ser libre Por fin, por fin, por fin Una verdadera situación de amor Dos piojosos se aman Y se rascan a la vez Soy un grupo Y todo en el exacto borde del abismo Y si todo está ocurriendo en España Novísima esperanza Para el decadentismo europeo Y no en las orillas sangrantes De algún río del sur Se debe simplemente A las combinaciones de las palabras Que, como ustedes saben Son infinitas Sabemos, sin embargo Que hay una historia Que no perdona La historia del conocimiento Ahora le toca a las ciencias En general del hombre Esas que casi no existen Tan conjeturales ellas Tan parecidas A las conversaciones entre amigos Somos Esta materialidad Lo fin de siglo El último suspiro de Narciso Frente al espejo Hijos del hongo atómico Sabemos haber participado En la creación de nuestro universo Todo estaba destruido Cuando nacimos Partícula contra partícula Partícula contra partícula Hombre contra hombre Crecimos para ser Un tiempo novedoso Donde la biología Y la razón Perderán definitivamente Sus sentidos Les habló El amigo invisible Ponerle a la carne Unas palabras Palabras como aceros Palabras como brasas Altos hornos Comiéndose la vida Palabras verdaderas Para la carne Palabras como carne Ay Dios mío cuánto he sufrido Estoy loca Veo visiones Del libro La bella de día Estoy loca Estoy loca Veo visiones Tengo sentimientos Contradictorios Necesidad de castigo Y eso será Verdaderamente el amor Que no lo quiero así Quiero seguir independiente Como era antes De comenzar a soñar con él O tal vez Si pudiera dominarlo Todo sería distinto Enamorarlo Eso Enamorarlo definitivamente Educarlo todo para mí Levantarme a la mañana Y subirme sobre sus hombros A caballito Y él Galopando Galopando Me llevaría de aquí para allá Y con sus superpoderes Construiría puentes En cuatro minutos Y cruzaríamos el océano Y los mares del sur Y del norte Y él De vez en cuando Giraría su cabeza Para preguntarme ¿Va bien? Mi diosa Y yo Me tiraría la barba Y comenzaría a volar Me acosté en la cama Y seguí repitiendo Y esto será Verdaderamente el amor Los ruidos exagerados De la tormenta eléctrica Exagerada Con truenos Que parecían enormes Ruidos de fieras grandiosas Y centellas Y rayos Jamás vistos por Madrid Y piedras Y ruidos de piedras Unas contra otras Me despertaron Lo primero que hice Fue taparme Hasta la cabeza Para poder aislarme De los ruidos Y traté de recordar Si la ventana del salón Estaba abierta o cerrada Los ruidos eran cada vez Al verlo Le increpé Y ahora ¿Qué estás haciendo? Jesús me miró Como si la que estuviera loca Fuera yo Y me dijo Cállate por favor Que estoy hablando Con mi padre Un remolino Un remolino de viento Y agua Se tragó a Jesús Y yo Cerré inmediatamente La ventana Y caí en un sillón Dormida Desmayada De día De ella de día Y que sube Miguel O'German Qué buena cosa hacía Qué bueno Yo he traído De Freud y Lacan Hablamos uno Del comienzo De la apertura Al seminario Sigmund Freud En su primera tesis De la interpretación De los sueños Freud nos dice Que los sueños Son interpretables Es decir Que tienen un sentido Para la vida psíquica Del soñante Que este sentido No aparece en el sueño Hasta después De la interpretación Psicoanalítica Producida En el contexto Que determina La técnica psicoanalítica ¿Qué requisitos Establece Una teoría Al sueño Para ser interpretado El de ser contado Por el soñante Y asociado Libremente En el contexto De la transferencia Psicoanalítica No el sueño Soñado El sueño Contado Donde el relato Aparece Como último efecto Del proceso Inconsciente En esto La ciencia Psicoanalítica Se asemeja Al materialismo Histórico En tanto El producto Que toma Para comenzar La investigación Es el último efecto Del sistema De producción Capitalista La mercancía Para demostrarnos Que eso que vemos La mercancía El sueño Contado El chiste El síntoma No son la verdad Son un efecto De verdad De una estructura Que el sujeto Social O bien El sujeto Del inconsciente Padecen Por lo tanto Estas dos ciencias Proponen Una nueva filosofía Del conocimiento Científico Parten De los últimos Efectos Del trabajo De la estructura Que tienen Que quieren Determinar Y pasan A determinar Mediante Un trabajo De construcción Teórica La estructura Determinante Del efecto Es decir El inconsciente No existe Hasta que El sujeto Hable Pero todavía Nada sabemos De esa existencia Hasta después De la interpretación De lo hablado Si el sueño Interpretado Se presenta Como una formación Específica Del inconsciente Suponemos Que cualquier otra Formación Del inconsciente Podrá ser Descifrada Por el método Psicoanalítico El psicoanálisis Dice que Las llamadas Enfermedades Mentales Las neurosis Psicosis Perversión No son Producto Efecto Del trabajo Inconsciente Son Producto Efecto Del trabajo Inconsciente Aunque a mí me moleste Mucho Aunque a mí Son Por lo tanto Pueden ser Descifradas Igual que el sueño Mediante el método Psicoanalítico Que toma Como materia prima El último efecto De este proceso El discurso neurótico Psicótico Perverso Y produce Un nuevo sentido En el sujeto Psíquico Que habla Que el psicoanálisis No se ocupe De la atención De la locura Tendrá que ver Con los sistemas Ideológicos O con desvíos Ideológicos En los psicoanalistas O simplemente Porque el Estado No se ha tomado Todavía seriamente Uno de los más Grandes problemas Que aquejan A la población La locura En nuestra pequeña ciudad Madrid La existencia De casi 400.000 Enfermos mentales Sin atención médica O psicológica Apropiada Hablan De la urgencia De implementar Un plan De salud Mental Que le permita Al psicoanálisis Cristalizarse Socialmente Como el método Más eficaz Para el tratamiento De una de las peores Y más antiguas Enfermedades La locura La locura Hay troco asultos Por todos lados Están sin tratamiento Sin tratamiento Sin atención Ahora yo tengo una cosa Que menos tenemos Que sacar la lotería No es más Que para ver Más locura Yo tengo 15 proyectos Bueno Escúchame eso Que dijiste Del suelo Si Pero donde vas a sacar dinero Si Además las estructuras Están atrás De estado Yo le estoy haciendo Mandar cartas A Virginia A algunos políticos Y al ministerio de salud Al ministerio de educación Con críticas Y con documentación Y agradecen Y dicen Que ellos están implementando Medidas para Encontrar el suicidio Si Del maltrato Del maltrato Claro porque Las estructuras están Digo que sería Incorporar Los nuevos tratamientos Para todo el mundo Si Que hacen la estructura Otra estructura Y ellos no quieren No quieren Hay que reestructurar Ahora va Un Britney Porque hoy es el último Programa Del año Pero no tu último cumpleaños No Solo el 41 Menos mal Sí ¿Veremos entonces Esta noche? Sí, sí Claro Venga Noche vieja De poemas y cartas Claro, vean Noche vieja ¿De qué año? ¿De qué año? Entonces 87 78 Ah, todavía estaba en Francia Bueno, porque La publicación Yo estaba en Francia No había llegado a España ¿Cuántos años tenías? Pues debía tener 17 o algo así Que lo escribió él En el 96 97 Pero esa es la tercera edición O la segunda edición ¡Dale! Bueno, vale Noche vieja Caigo Voy cayendo Por la comisura De tus labios Detengo Mi caída Para besarte Porque voy a morir Deslizo por tus pechos Agonizantes Mi sonrisa Y alcoholes Y locuras Inician la danza De la Dios No es que se baile Festejando Mi cercana muerte No se emborrachan Las almas puras Para llorarme Ni se quiebran Las voces altas Para oírme partir Ni estallan Los vientres De pasión Para olvidar Se danza Para que los temblores Lleguen a tu piel Para que tu piel Alcancen Los sonidos Quebrados La música Radiante Imposible Imposible Las voces Del amor Antes de morir La caricia negra Se contorsiona Vive con frenesí Los últimos voces De tu cuerpo Y doce campanadas Desesperadas Devoran el final Salud 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 Por un 2019 Espléndido Salud 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 Alcancen A cambiar La salud mental Talud Con los proyectos ¿No? Sí La nuestra ¿No? La nuestra ¿Qué champagne es este? Es ¿Cuánto te costó? Eh 8 euros ¿Sabés lo que sería un champagne De 1570 euros? Bueno Este te cura para la ciudad Este es riquísimo imagínate a mil setecientos euros o no se mandó ahí ni te engorda, ni te emborracha solamente es todo salud toda la burbuja bueno, amigos de allá y de aquí feliz año feliz año feliz transición de año escuchen este tango escrito con el alma pensando en la amistad con lágrimas lo canto por los que ya no están alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar que mientras el amigo gana el culpa de la amistad ¡Bravo! qué importante es la amistad, ¿no? sí está Amelia que está brindando con nosotros y ya Cintia también y Silvi también Amelia a las ocho de los cinco en punto, ¿eh? tenemos miles de amigos que ven este programa todas las semanas a ver que mientras el amigo dan ganas de cantar ¿qué quieres decir? a ver si es cierto una canción con la guitarra una canción dan ganas de cantar, dices sí entonces hacemos esa que hace hace mucho Virginia que no hacemos hacemos a ver si te pareciste la libertad sí, sí, sí te pareciste ah, qué buena sí, por fin entonces espero donde está el de la cejilla sí, he perdido la pistolita oye, oye un periódico de la pistolita la encontró la encontró la encontró entonces vamos y cómo la maneja, ¿no? es bastante fácil esa sí, a mí me emborracha esto sí, es que con un sol no, claramente esa pequeña cantidad esa pequeña cantidad esa pequeña cantidad de emborracha sí, sí a mí también pero se recupera rápido gracias gracias fui un hombre amante de la libertad de los venturosos días por venir después caíen sobre mí la guerra se estragó la libertad se fue poniendo negra entre mis entre mis brazos aquel bello rostro de los recuerdos su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte de la muerte gritos desesperados saliendo a borbotones llamándola por última vez y ella alta desnuda rafaga inalcanzable de cielo ordena matar no sabemos todavía no sabemos quién está vivo quién está muerto a nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente volando se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres para vivir para vivir para vivir fue necesario llenarse la cabeza el alma de ilusiones para vivir para vivir fue necesario dejar de vivir de un ser despedazado hicimos escritura una escritura desesperada desesperada desenfrenada buscadora de amor de libertad humanidad todo lo que no existe silencio era el único que pedía gritar fue el único deseo gritando enmudeciendo para no morir recordando olvidando todo para no morir levantando agachando la cabeza para no morir para no morir quise volar como los pájaros reunir como las bestias quise ser dios y me moría de hambre con los hambrientos quise ser millones y lloraba con los desesperados porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable la alegría me caló los huesos cuando le opusé mi primer verso a la muerte querida muerte querida muerte querida muerte a tu pesar a mi pesar la vida continua la vida continua después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra creciendo contra todo ambicionando todo lo que pronunció le fui poniendo a las pupillas electrónicas motores supersónicos a mi canto mi canto mi canto mi canto y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida el amor el amor existe en la libertad aléjate para que te vea vuelve vuelve para perderte el cuerpo en psicoanálisis para casi todos sigue siendo el cuerpo de la biología fisiología pre-freudiana como si el cuerpo se pudiera poner y sacar como si lo que es escenario en Freud es transformado en personaje por el dogma psicoanalítico y los psicoanalistas aún los más encumbrados siguen discutiendo si el cuerpo es fondo o figura del drama cuando en realidad el cuerpo no es ninguna de las dos cosas el cuerpo después de la formulación del concepto inconsciente es tiempo bravo me ha adelantado 400 o 500 años si ayer vi una entrevista a un periodista un psicoanalista argentino que le preguntaban sobre el tiempo y lo único nombró así eso de como se llama de no me acuerdo cual que nombras tú también que dice el tiempo si me preguntan por el tiempo si no me preguntan sé pero si me preguntan no sé pero no supo decir nada hablo de la vida real que no hay que perder tiempo que hay que decir a la gente que te quiero porque después quizás no habrá después un psicoanalista un psicoanalista está muy perdido ¿cómo se llama? lo olvidé le podemos cortar la cabeza sí y se llama un psicoanalista sí, sí, sí mira, mira lo que dice Menaza tengo una edad sin límites porque mi pensamiento no tiene límites y si usted quiere puede comenzar un psicoanalisis llamando al departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 al teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 que estamos abiertos por navidad por año nuevo que seguimos trabajando con ese teléfono a su disposición y también el nuevo año puede ser un buen momento para comenzar a estudiar dos vidas atándose brutalmente una a otra no son dos vidas y porque están fusionadas ¿no? están tan atadas tan atadas que se cometen una ilusión ¿no? sí brutalmente bonsoir nos saludamos bueno en enero hay que decir hay que decir que el grupo 0 trae importantes novedades ¿en enero? claro en enero tenemos varias citas para comenzar el año a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver muchas citas pero importantes para comenzar tenemos el viernes 18 bueno el viernes 11 ya hay un taller de los talleres para sí, el miedo a los cambios es para empresas para empresas el viernes 18 tenemos uno de parejas ese viernes 18 de enero a las 21 horas tenemos un concierto de Clemence Lunis el concierto del grito ya con ese segundo disco que está ahí ya en el horno a ver si lo sacamos ya del horno que no se nos queme entonces el 18 de enero tenemos una cita en el auditorio Música Creativa a las 21 horas Escuela de Música Creativa de Madrid que está en calle La Palma pero la entrada es en la calle 2 de mayo creo que es número 5 pero ahí nos cantarán canciones de ese nuevo disco tenemos el sábado 19 de enero el primer concierto recital concierto recital otros poemas ¿cuándo? el que toca es el 19 el primer de enero 19 bueno para inaugurar e inaugurar el año claro genial ¡ay! ¡ya barba! ¡sí! la mesa la mesa comiendo necesitamos un fútbol macadabu ¡eso! ¡muy bien! y luego el domingo 20 de enero tarde intensiva de los artistas del grupo 0 desde el teatro del círculo catalán de Madrid a las 18 horas transmisión en directo de los poetas despiertos en acción desde el teatro es decir que los que estéis en Madrid podéis venir la entrada es gratuita a las 6 de la tarde Tony Samu preguntaba la semana pasada ¿dónde está eso del grupo 0? ¿se puede ir? sí es un teatro muy grande podéis ver todos tenemos el teatro a las 8 de la tarde a nuestro programa casero claro desde el teatro y a las 8 de la tarde flamenco, tango y poesía Miguel Oscar Menaza el poeta del tango Virginia Valdominos el ángel citano y el guitarrista Antonio Amaya a las 8 de la tarde desde el teatro del círculo catalán de Madrid en la plaza de España entrada gratuita por favor llenemos el teatro que se queden 500 personas esperando y que nos den el teatro real para la próxima al real al real al real al real al real aquí Bles Rosnay dice dice Bles Rosnay es el dueño del club de los poetas donde Olga había ido con cuando nos vas a invitar a Padrín tenemos que ir a Padrín parece que está sí el club de los poetas y entonces dice buenas noches y se lee poesía vamos a París si vamos poesía de ministra buenas noches a todos es la hora de cenar aquí la canción era muy linda muchas gracias por la buena energía muy bien bonsoir Bles quería otra canción nos volvamos y vamos a París a les metís les h les h les h chocar contra las cumbres y después desaparecer desfallecer desfallecer desaparecer desaparecer y luego desaparecer esa abuela chetea más respeto Quiero que beberme el río Chocar contra las cumbres Y después desfallecer Caer y al mismo tiempo Levantarme y volar El gorila tenía razón Pero Josefina estaba muy contradecida Así que se quedaron a vivir en Madrid Y... Me vi, me vi de Josefina Para poder decirme Que con un gorila se quiere casar Un gorila tranquilo que no le hablará Que la dejará morir sola y abandonada Un día el gorila al volver de trabajar La vio tan válida y quieta Que comenzó a llorar Mientras lloraba invitaba a hermosar Volvamos a la selva Mi muy amada que murió de Marruín Nadie lo sabe Ella al poco tiempo murió de tristeza El pobre gorila Algo desorientado Sin saber qué decir Volvió a la selva Sin saber qué decir Sin saber qué decir Volvió a la selva Al entrar en la selva Al entrar en la selva Al entrar en la selva Sintió un escalofrío Un cantador futivo Le había creado un tiro Pero en lugar de morir El pobre gorila El pobre gorila El pobre gorila Pero en lugar de morir El pobre gorila Se puso a cantar Me han torturado Y estoy cantando No caben dudas Un hombre soy Mientras lloraba Habitaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada Que murió de Marruín Nadie nos ama Soy raíces profundas Que evitan que el roble caiga Vivan esas alegres jovencitas Dice Carlos Fernández García ¡Qué guete! Carlos Fernández García Bueno, muy bien ¿Entonces? Entonces Son las ocho Ahora sí que venga el selva Yo soy una marejita o un tulipa Espera, espera Yo quiero cantar una canción Que ayer me pidió Cruz Y no la canta Vale María la hechicera Un día Un día Un día Pez extendido en tus amables brazos María la hechicera Recorrimos los canteros donde Crecía la alegría Donde el amor y los malvones Se regaban con la misma firmeza Con que las aguas Bajan de las montañas En primavera En primavera Para regar Los campos araucanos Tú reinabas Tú reinabas Tu reino Allá en Pompeya Tu mar Y tus espumas Eran las manos Del abuelo Antonio Tocando la guitarra O encendiendo su pipa Con el rojo carbón entre sus dedos Y un corto silbido Para llamar a Juana La oveja Su inseparable compañera Cuántas veces Tu sol Eran los ojos Ciegos Del abuelo En mon y en tabaret Te sentabas Con un pañuelo negro En la cabeza Y en tu falda Doce panes calientes Cocidos en el barro Con tus manos Como cuando eras niña Y a orillas del libay Ca un policán Paseaba su belleza Con tu acción Oh No 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 tengo que educar a esa mujer para que se acostumbra el triunfo a lo grande a lo bello qué hombre piensa así y un día voy a llevar conmigo vamos a romper todas las civilizaciones 1 2 3 el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza de ser compa que viene de desbordar te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu pasión el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 hasta la semana 30 hasta el año nuevo hasta el año 25 años hasta el 2019 próximo domingo que barbaridad donde esta mi no 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 no